Llego con mucha ilusión, con muchas ganas. Yo no sé si llego de primero, de quinto, de décimo noveno. Estoy donde quiero estar, es un paso adelante en mi carrera, es un equipo histórico, una afición maravillosa, un proyecto ilusionante, bonito, una ciudad espectacular, es que más cosas no se le pueden pedir. Lo que me gustaría es transmitir o ser capaz de transmitir esa ilusión con la que yo vengo, esa energía con la que yo vengo, esas ganas con la que yo vengo, esa ilusión que tenemos ahora mismo desde dentro. Solo somos capaces de transmitirla hacia afuera y somos capaces de convencer, en este caso yo que soy el que lo tiene que hacer, a los jugadores que son los protagonistas y luego con la ayuda de vosotros los medios, pero sobre todo también de la afición. Todos estamos muy contentos con que José Luis venga con nosotros, además es un entrenador que como todos sabéis, hemos deseado en alguna ocasión y creemos que es el entrenador que mejor define la nueva filosofía y estilo que tanto Emilio como él nos van a proponer que no es otro si no soy protagonistas en los partidos. A José Luis, que yo había hablado con él por teléfono dos o tres veces y que ayer conocí personalmente, aunque no comiésemos, ahí lo que hicimos fue tomar café y coincidimos allí, y no me he llevado ninguna grata supuesta porque yo la he conocido y conocí su trayectoria, lo hemos hablado por teléfono y deciros que estábamos muy contentos. De toda la planificación de un proyecto, evidentemente la figura del entrenador es clave. Dentro de esa búsqueda del perfil de entrenador que se deseaba, en cuanto a ir a por los partidos, a ese juego ofensivo, dentro también de ese perfil de una persona dialogante, de una persona de club, pues entre todas esas cualidades José Luis, a mi modo de ver, la reúne todas. Cada momento que pasa tengo más claro que es el hombre ideal y que para este proyecto de ascenso, pues es la persona que puede llevar la plantilla, pues de la forma que se desea. Si yo entras en mi página web, una de las fases que pongo, porque es aparte de mí, aunque no la gestione yo aparte de mí, es me gusta que mis equipos se sientan importantes. ¿Y cómo es un equipo protagonista? Pues en el aspecto defensivo ir a buscar al rival y provocar el error, no esperar a que se equivoque, y en el aspecto ofensivo ser un equipo que intente llevar el peso del partido. El camino más corto siempre es el buen fútbol, pero intentar ganar cada partido que disputemos. Vamos a ver, las instalaciones no las he visto en profundidad todavía, pero lo que he visto vos me ha gustado. Cada vez estoy más convencido de que es un sitio fantástico. En fin, la infraestructura que tiene el club es de un club importante. En cuanto a la de la pretemporada, pero en principio la idea es que vamos a empezar en torno al 7 de julio, porque la liga este año empieza el 15 de agosto, entonces son cinco semanas y media aproximadamente desde que empieza la temporada, cuando comenzamos a entrenar. Vamos a ir una semana concentrados, no comunicamos todavía el sitio, que le había además buscado el club que yo conocía y está fenomenal. Pero vamos, endividamos una semana concentrados, el número de partidos será entre 8 y 10, no sé si serán 9, serán 8 o serán 10. Estamos a la espera del entrenador, pero como he dicho antes, mi trabajo lo tengo que hacer. A partir de ahí hay muchas opciones en cada puesto, pero concretamente de jugadores hemos hablado y ahora estamos ya en gestiones para intentar concretar a él la grada de las situaciones que yo le he dado y que pueden ir armando el equipo. Los nombres no te los voy a dar aún. En lo más rápido posible queremos tomar las decisiones, sobre todo para no perjudicar a nadie, ni a nosotros como club, ni a los jugadores con los que no se cuente. En el caso concreto de Sisco puede ser una excepción porque es un futbolista que ha entrenado, al que le tengo aprecio personal. Aunque Sisco creo que es un jugador que ya ha estado aquí, que conocéis bien, que es muy bueno, que puede dar un rendimiento importante, y hay que hablar con el jugador primero. Puede haber algún entrenamiento en la semana a puerta cerrada, es lógico, es normal, lo vais a entender, la mayoría pueden ser a puerta abierta, pero me quedo la posibilidad de que en algún momento de la temporada, por necesidades o porque entienda que es lo mejor para el Córdoba, en este caso los futbolistas, el grupo, los profesionales, cerremos la puerta por trabajar con una mayor intimidad, mayor tranquilidad. Pero lo normal que sea una puerta abierta.